Así, con toda su fuerza brillan las luminarias del nuevo estadio de fútbol de Barranca Bermeja, un compromiso que ya está en su recta final adquirido por la Administración Municipal. Este proyecto avanza ya en su etapa final, ya las cuatro torres de iluminación se encuentran en funcionamiento, en este momento se avanza en la instalación o en el direccionamiento de cada uno de estos proyectores sobre el campo de juego. Una vez terminó el compromiso entre los clubes Alianza Petrolera y Atlético Nacional el pasado 26 de abril, en el que se jugó con luces provisionales, el municipio concentró su energía en instalar los proyectores definitivos. Ya estamos en los detalles finales que tenemos programado que a mediados del mes de junio ya esté absolutamente todas las actividades finalizadas y que demos finalización al contrato de la construcción de las torres de iluminación. El nuevo estadio de fútbol de Barranca Bermeja cuenta entonces con cuatro torres de iluminación, cada una con 67 reflectores de 2.000 voltios de potencia, una potencia que ya está en su máxima expresión y que la hinchada podrá disfrutar en el segundo semestre de este 2015.